hola buenos días vamos a ver hoy vamos a continuar vamos a hacer otro pequeño vídeo está chiquito hoy vamos a ver porque el otro día le eche de hecho que ya lo dije le eche a la valenciana leche de polomos de almendra hijo y ya ha puesto ya ha puesto está echado y vamos a ver qué es lo que dentro de otros días pues lo volveremos a ver y ya veremos a ver si vamos a ver si tienen pollo si no tienen pollo y ya está a ver si conseguimos sacarle porque yo creo que esto tiene que salir bonito tiene que salir bonito porque ahora me traigo muy chiquito la paloma está valenciana también pequeña en medianica la porra está muy bonita tiene que salir para los bonitos a recortar este hilo de los almendralejos que no tienen apenas porra ninguna no sé si es que serán estos o porque yo en el internet veo bastante que están muy bien que están son bonitos bonitos pero se ve que yo he pillado de de los más bellos datos pero bueno ya está vienen de buena línea el macho este me lo regalaron hermano de de otro macho de nido era los dos salieron de los dos huevos dos dos machos y a lo mejor por eso el otro está más más bonito está pero salió a la hembra lo que sea yo que se tiene más poquitas por ración no tiene que ser ninguna es que estas razas son pero que no que yo veo palomos de esta raza que tienen bastante porras a mí me gusta me gusta que tengan regular no una barbaridad pero que tengan algunas que se vea hombre que esté más o menos bien de porras vamos a ver ahora tienen que salir para los más bonitos datos y si tienen pollo si no tienen pollo pues hayas intentar otra vez luego ya está ya los demás aparte de eso de del otro almendralejo pequeñillo que tengo allí en el cortijo en la casilla de campo está digo aparte de esto ya no no voy a sacar ninguno ya se acaba nombrada para la fecha que estamos que no ha visto grías ya que no está en invierno pero bueno yo tenía mucha curiosidad para que por lo que podía sacar de esto y lo intentado vamos a ver cómo salen dentro de eso de otros días de atrás día lo miramos a ver si tienen pollo y que tiene el pollo continuamos y no se le quita ni fuera ya está vamos a ver para lo que no se salga esto sabe mucho están deseando de pillar también y salirse haciendo feria también para lo más bonita esta paloma me gusta esta tengo yo este año si no pasa nada tengo que cruzarla con los mestizos míos esta paloma es cruzada de balear y del macho mío viejo entonces pues soy muy chiquita muy bonita y está la tengo que cruzar otra vez con la raza esta mía y vamos a ver lo que sale y ya está eso es lo que quería hoy enseñaros mayormente ya que tenemos la puesta de la puesta de la valenciana y vamos a ver qué es lo que lo que sale ya está bueno venga ya continuamos hasta luego